Después de que la bebesita acusara a Lapicito de infiel, este viernes filtraron la imagen de la ex de Lapicito, de quien se sospecha es la culpable de la ruptura. A pesar de que la bebesita y Lapicito nunca formalizaron alguna relación, se sabe que sostenían un romance. La pareja se convirtió en una de las favoritas entre los seguidores del popular programa de televisión azteca, Enamorándonos. La bebesita y Lapicito siempre dieron de qué hablar, en un principio por la diferencia de edad y después por los escandalosos problemas que tuvieron. Pese a que Lapicito siempre expresó públicamente que sentía algo por Daniela, mejor conocida como la bebesita, la joven ha tenido que lidiar con la sombra de la ex de Lapicito. Tiempo atrás la página de Chismes Enamorándonos VIP en Facebook publicó algunas imágenes de la ex de Lapicito, en donde varios usuarios de redes sociales y fans del programa expresaron que el antiguo amor de Lapicito está más linda que la la bebesita. No ha pasado ni un mes del escándalo cuando la bebesita decidió dar por terminada su relación con el payasito. La madrugada de este viernes la bebesita sorprendió con una serie de mensajes dirigidos Lapicito en donde da a entender que él le fue infiel. La joven no bajó a Lapicito de ser de lo peor por haberla engañado, cuando él durante mucho tiempo le dijo que jamás la lastimaría. Tras esta última novedad de la pareja, de Chismes Enamorándonos VIP filtró una nueva imagen de la ex del payasito. Esta acción hace suponer a algunos que la ex novia es la culpable de la ruptura entre Lapicito y Bebesita. Gracias por ver el video.